Mujer, belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Hola queridos amigos, ¿cómo están? La familia, como todos sabemos, es la cuna de nuestra sociedad, su núcleo Pero ¿qué pasa si en ese núcleo hay violencia, golpes y miedo? La familia se convierte en la semilla de una sociedad violenta y conflictiva Hoy contamos con la presencia de la señorita presidenta de Mujer Contemporánea, Margarita Guillé Bienvenida a nuestro programa Margarita Muchísimas gracias Vamos a ver el caso, si le parece Y después entramos con las preguntas De acuerdo, vamos a verlo Vamos a verlo Disculpe señorita Dígame Necesito ayuda ¿Está afiliada? No, no Disculpe, pero en este momento no podemos ayudarle Por favor, es que me siento muy mal Ay Jesús bendito Doctora Ariante, doctora Ariante, se le solicita en urgencias En un segundo, en un segundo la atendemos Gracias Doctora Ariante ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Está en el hospital No, no, no se mueva Va a tener que permanecer aquí Por lo menos hasta mañana No, 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 yo no puedo Tengo que regresar a mi casa No, no, no No la puedo dejar ir Los golpes que sufrió fueron casi letales Necesito saber Quién la golpeó Es que Es que me caí Señora Esos golpes no son de una caída Alguien la golpeó Y yo necesito saber quién fue para denunciar a esa persona No, no No, no, no me golpeó nadie Me caí Es que estaba Me estaba atrapeando Y me resbalé Pero ya me siento mejor Gracias, doctora Señora, no puede salir en ese estado Es que Dejé a mi hijita sola en la casa No se preocupe Si me da su dirección con mucho gusto Puedo mandar una trabajadora social Para que se encargue de la niña En lo que usted se recupera de los golpes No, no, no Ya me siento mejor, doctora De verdad Señora, le suplico Que me diga la verdad ¿Qué le pasó? La golpeó su marido, ¿verdad? Señora Lo peor que puede hacer Es quedarse callada Actos de violencia Como Como este De que usted ha sido víctima Deben de ser denunciados No, ya Ya está bien Ya me voy Está bien Parece Que no hay nada Que pueda hacer O decir Para convencerla De hacer lo correcto Espere aquí Voy por unas medicinas Unos antiinflamatorios Que le van a ayudar A soportar este dolor Sí, está bien, doctora Gracias Yo que tú le hacía caso A la doctorcita Perdón Hazle caso, muchacha Si lo dejas Te va a matar Va a terminar Para terminar por matarte A ti O a tu hijita Mira cómo me dejó A mí el infeliz De mi marido Tampoco me mata Pero yo Yo no voy a regresar Me pegó Hasta que se cansó Pero yo no voy a regresar Nunca Nunca voy a regresar Con ese maldito Que se encargó De hacer de mi vida Un infierno Durante 20 años ¿Y a dónde va a ir? A un albergue Para mujeres golpeadas Como tú Y como yo Y me lo recomendó La doctora Dice que ahí Voy a estar segura Y prefiero cualquier cosa Con tal de no regresar Al lado de esa bestia Y tú Tú también Deberías de hacer lo mismo Antes de que te mate a ti O a tu hija Muchacha Ve, ve, ve ¿Y mi papá? Se quedó dormido Chiquita Vamos para acá Las heridas van muy bien, Leonor Sí Ya me siento mucho mejor Me da mucho gusto La trabajadora social No debe de tardar Quedó de venir temprano Estoy dispuesta A esperar aquí Todo el tiempo Que sea necesario Buenos días Licenciada La estábamos esperando Ya estoy aquí ¿Cómo está? Bien, licenciada Gracias Bueno Pues las dejo platicar Gracias, doctora Antes de trasladarla Al refugio Necesito decirle Algunos puntos Muy importantes Sí, licenciada Dígame Es muy necesario Que sepa Que el refugio Se encuentra En un lugar Bien alejado Eso es exactamente Lo que necesito Bien Ahí va a estar segura Mi esposo No puede llegar, ¿verdad? No No lo creo Pero si llegara a aparecer Por ahí Se encontrará Con muchos guardias De seguridad ¿Tiene usted hijos, señora? Sí ¿De qué edad? Pancho tiene 12 años Y Toñita tiene 14 Perfecto En el refugio Los aceptamos Hasta los 15 años ¿Y dónde están En este momento? En casa de mi mamá ¿Su mamá vive aquí En este estado? No Ella vive en Veracruz Afortunadamente Mis hijos se fueron con ella Hace más de un mes Pero lo ideal Es que estuvieran cerca de usted Sí, pero Prefería alejarme de ellos Por lo menos Así están Más seguros Entiendo Esos niños Van a necesitar Ayuda psicológica Sí, sí, licenciada Nosotros nos podemos Encargar de reubicar A sus hijos En una escuela diferente Para evitar Que su padre Tenga contacto con ellos Y de esa manera También evitar Que más tarde Los utilice Como medio de extorsión Para que usted Regrese con él No, no, no Yo no quiero volver A verlo nunca Así usted Podrá recibir Tratamiento psicológico Y vamos a dar talleres En varios oficios Para que usted Pueda conseguir trabajo En cuanto salga del refugio Sí, gracias, licenciada Ahora bien Es muy importante Que la ponga Al tanto de una cosa Aunque la violencia Que ejercen los hombres Sobre las mujeres Es un delito La complejidad De las relaciones Familiares Y afectivas Y las presiones Culturales Dan pie A que mujeres Como usted Cambien de opinión No No, yo no voy a cambiar nada Eso dice ahora Porque los golpes Aún duelen Pero yo he visto Muchos casos En los que En cuanto dejan de doler Las mujeres son capaces De perdonarlo todo No, no No, no, yo no Yo estoy harta, licenciada Harta de los golpes Harta del maltrato Sé Sé que no me lo merezco Desde luego que no Nadie merece Un trato así Pero de cualquier manera Es su decisión Mandar a su marido A prisión Es una decisión personal Personal E informada Es su decisión Mandarlo a prisión Sí Sí, licenciada Quiero que mi marido Vaya a prisión Y pague todo el daño Que nos ha hecho Antes de mandarla al refugio Necesito que usted me firme Estos papeles ¿Qué es esto? Es una carta de compromiso Señora En la que usted accede A recibir nuestros servicios Sí, sí, claro Firme aquí, por favor ¿Aquí abajo? Sí Es muy importante Que sepa Que además de recibir Ayuda y orientación De una psicóloga Y una enfermera Pues también cuenta Con los servicios De una abogada Y una coordinadora De talleres La idea es que Al salir del refugio Usted cuente Con las herramientas Necesarias Para mantener a sus hijos Bendito sea Dios Que existe un lugar Como ese De nada serviría Que le diéramos Toda esta ayuda Si por razones económicas Usted tuviera que regresar Al lado de su esposo Le digo, licenciada Que prefiero morirme De hambre Antes que regresar Con ese tipo Ándale, mi amor Apúrate Para que ya nos vayamos A la escuela Sí, mamita ¿Te duele todavía, mami? No, no, ya no Ándale, apúrate ¿Quieres jugo? ¿Eh? Dame a desayunar Sí, sí Con mucha hambre Óyeme Esas curaciones No te las hiciste tú, ¿verdad? Sí, sí Fui a la farmacia No me mientas, Martina Mírame los ojos ¿Quién te curó? Es que Tuve que ir al hospital ¿Qué les dijiste, imbécil? Ay ¿Eh? ¿Qué? 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 Yo me había resbalado Más que vale, idiota Que no les vayas a decir a nadie De dónde sacaste sus golpes ¿Me entendiste? No voy a ser lo último Que cuentes en tu vida Dale Trame café Calienta esto Ve, están heladas Sí Tenedor ¿Qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Eh? Entonces lo encargo, licenciador Duñez, por favor Gracias Pase, por favor Hasta luego Pase, pase, por favor Hola Bienvenidas Hola Ella es la señora Leonor Mejía Leonor Esta va a ser tu casa Durante algún tiempo Muchas gracias Así Que quiero que te sientas Exactamente así Como en tu casa Muchas gracias Al contrario Gracias a ti Por confiar en nosotras Leonor ya nos firmó La carta compromiso Así que ya todo está listo Para que le mostremos Las instalaciones Perfecto ¿Alguna pregunta? Sí ¿Y mis hijos? ¿Cuándo puedo hablar con ellos? Como te decía Por cuestiones de seguridad Es mucho mejor que no hables con ellos por teléfono Ya tengo la dirección donde se encuentran Y te prometo que los vas a tener a tu lado lo más pronto posible Muchas gracias Ven Vamos Te voy a enseñar tu cuarto Sí Yo creo que te va a encantar De verdad Vas a estar muy cómoda De verdad Muchas gracias Pase Todo se va a arreglar Vas a ver que sí pase Gracias Que pasen Por favor Hola Hola Buenas Raquel Hola Señorita directora Ya te dije que me digas María Luisa Es que no me hallo Está bien Dime como quiera Mira Raquel Esta es Leonor Es tu nueva compañera Te voy a pedir que la ayudes a instalarse ¿Sí? Claro que sí señorita directora Bueno Pues entonces las dejamos ¿Sí? Muchas gracias No No tienes nada que agradecer Yo solo estoy haciendo mi trabajo ¿Sí? Muchas gracias Aquí vas a estar muy bien Sí Yo lo sé Muchas gracias En cuanto tenga noticias de tus hijos Yo me pongo en contacto contigo Por favor licenciada Se los encargo mucho Pierde cuidado Los vas a tener a tu lado muy pronto Gracias Muchísimas gracias Bueno ya las dejamos ¿Eh? Hasta luego Te encargo Raquel Sí no se preocupe Hasta luego licenciada ¿Cómo ves el estómago? ¿Bien? Muy bien Y ese tejido No me lo aprietes ¿Eh? Hasta luego chicas Adiós Aquí vas a estar muy bien Todas las personas que están aquí son rite buena gente Vas a ver que sí Sí Se ve Esto horrible Bueno ya ni para cocinar sirves ¿Quieres que te prepara algo más? No No quiero que me preteguen Que me preteguen ¿Qué me preteguen? ¿Qué me preteguen? Dame una cerveza Dame algo Que valga la pena ¿Qué? ¿No es muy temprano Para que Empieces a tomar? ¿De cuándo Ojalá me vas a decir Que puedo O no puedo hacer En mi propia casa? No No Yo nada más decía Ahorita Ahorita te la doy Por estupidez dices Acá hiciste algo bueno Mira Voy a dejar a la niña en la escuela No se tardo nada Ya te gasto Yo no sé para qué la llevas a la escuela A esa niña Si no se le sirve de nada ¿Por qué no mejor le enseñas a ser mujer tú? ¿Eh? Pero cómo ¿Cómo le has enseñado a ser mujer? Si es una Es una pobre diabla No tiene ni idea De lo que es ser Una buena vieja ¡Estoy hablando! Sí, sí, sí Ahorita regreso Te traes unas chelas Cuando regreses Es que no me va a alcanzar Tadeo Tengo que comprar leche Y carne para la niña Pues a ver cómo le haces Pero no regreses Si no te la chelas Si no te la quieres ver conmigo Mira tus agujetas A ver ¿Sabes de qué tengo ganas, mami? ¿De qué, mi amor? De caminar y caminar Y nunca regresar a la casa No Ah, mira Este, este es el Una de las chicas Mira qué bonito que ve Esto es lo que nosotros vendemos ¿Viste? Ahora Mira Este es el taller de manualidades Aquí la maestra Teresa Nos enseña Porque confesión Ay, qué bien Las muchachas salen diseñando ropa rete bonita ¿Y qué no la venden? Pues algo así Y si no La señora directora Nos consigue trabajo en alguna fábrica O en alguna casa particular La directora tiene una bolsa de trabajo rete buena Funciona re bien Ay, sí Todas salen de aquí con una chama ¿Y tú cuándo vas a salir de aquí? No sé Ven Vamos Te voy a llevar al taller de costura Hola muchachas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Doctora Martina ¿Estás bien? Sí Sí, sí, doctora ¿Puedo hablar con usted? Claro Vamos a mi consultorio Tú ve por el pasillo Alcanza A mí me gustan mucho las manualidades ¿Sí? Cuando salga de aquí Lo que quiero es abrir una tiendita de velas Ya ves que ahorita están de moda Sí Sí, sí ¿Sí o no? Sí ¿Ya te enseñó Raquel el refugio? Más o menos Bueno, la licenciada Rosales, nuestra abogada, quiere hablar contigo Sí, sí, claro ¿Vamos? ¿Vamos? Sí Con permiso Con permiso, Raquel Hasta luego Hasta luego, señorita directora Pásale, siéntate Gracias ¿Y cómo van esos golpes? Mejor, doctora ¿Has tomado todas tus medicinas? Sí Bueno, ¿y en qué te puedo servir? Quería preguntarle sobre... Sobre ese albergue La señora que estaba en el cuarto conmigo Me dijo que usted sabía... El Siam Es mucho más que un albergue Es un centro integral de atención a la mujer Dime una cosa ¿Te volvió a golpear tu marido? No, no Lo que pasa es que... Martina Lo mejor que puedes hacer es denunciar a ese hombre que te está violentando No es justo para ti, no es justo para tu hija Piénseme ella Denúncialo Pero es el padre de mi hija, doctora Perdóname Pero no está actuando como tal Mira Siam El refugio del que tabló Leonor Es un lugar maravilloso Pero tienes que estar totalmente convencida de dejar a tu marido Es que él me va a encontrar Y si me voy, él me va a buscar hasta el fin del mundo Y cuando me encuentre, me va a pegar No, no, no Ahí no Ahí las mujeres están muy bien protegidas en este centro Piénsalo Por favor, piénsalo antes de que sea demasiado tarde Mira, mami, ¿te gusta? A ver... Ay, está muy lindo, mi amor La maestra nos dijo que lo recortáramos y pegáramos para que nos ponga un 10 Ay, a ver ¿Y qué vas a querer recortar? Quiero... Quiero recortar el sol grandote Que voy a poner aquí arriba del vino Ajá Para que le dé calor Mi amor Oye Oye, ¿tienes unos tijeras, mami? Sí, sí tengo, mi amor Pero están muy filosas Mira, mejor yo te recorto lo que me digas, ¿sí? Ay, espérame Quiero que recortes el sol Ajá ¿Y qué más le vamos a poner? A ver Unas pequeñas calles Ay, a ver, a ver Yo te lo voy a recortar ¿Qué más ven? Parece que se les apareció el diablo A ver, quítate de ahí, que me quiero sentar ¿Qué? ¿No me estás oyendo? ¡Ay! ¡Me te quitas! Con la niña no te metas Ay, a ella no la tocas ¿Ah, no? No ¿Quién me la voy a pedir? Yo, Tadeo ¡Tú! ¡No me hagas reír! Este escuincla es mi hija Y hago con ella lo que yo quiero ¡Que no la toques! ¡Déjala! ¡Que la dejes! Tadeo, por favor ¡Ay, por favor! ¡Que la dejes! ¡No te metas! ¡Tadeo! ¡Tadeo, quítatelo! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Eso idiota! No, mira, es que... No, 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 no Lo tienes que hacer más flojito, Javier Espérame, permítame Mira, fíjate bien ¿Esto? Hola Buenas Buenas todas Hola, hola, hola Yo no Dígame ¿Puedes venir un segundo? Sí, claro Con permiso, maestra Ahorita regresa Te la voy a robar, ¿eh? Ok Hasta luego Hasta luego Hasta luego, chicas Hasta luego Ay, mira, qué bonito apuntado Él está saliendo Oye, te felicito, ¿eh? Oye, qué bien A ver, ¿cómo vas tú? Ven Ven Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Ajá, sí Mira Hijos Hijitos míos Pacho Pacho Hijito mío Toña Bendito sea Dios Bendito sea Dios Muchas gracias Aquí vamos a estar muy bien, niños Y a ver Vamos a estar a salvo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay, mis hijos hermosos Solo estaba defendiendo a mi hijita, licenciado ¿Defendiéndola? ¿Con unas tijeras? Él no estaba armado No, pero él se ponía muy violento cuando tomaba Me golpeaba mucho ¿Levantó una demanda en su contra? No Entonces va a ser muy difícil que pruebe que el asesinato fuente esa propia en contra de su marido No hay antecedentes de que él fuera violento Pero yo le juro No, no Usted a mí no me jure nada, señora Júreselo al juez El cargo es de homicidio en primer grado No, no, por favor Yo no ¿Y mi hija dónde está? ¿Su hija? ¿Su hija está en una casa hogar? Quiero verla No, 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 señora No es adecuado que una niña de esa edad conviva con una asesina Licenciado, quiero verla Quiero verla que no sea mi hija Quiero verla a mi hija ¿Con qué frecuencia hay violencia intrafamiliar en los hogares mexicanos? Pues fíjese que sí es mucho más frecuente de lo que esperamos Como es un crimen oculto que casi no se dice Se estima que el 70% de las mujeres mexicanas han sufrido en alguna etapa de su vida Algún tipo de violencia familiar Y que hay violencia grave en el 30% de los hogares mexicanos Bueno, pero ¿por qué las mujeres golpeadas no abandonan a su verdugo? En efecto, sí, muchas veces A la mujer le cuesta mucho trabajo salir de ese círculo de la violencia en la familia En principio porque se sienten muy avergonzadas Es un problema que da vergüenza contarlo, da vergüenza decirlo Se sienten responsables del fracaso familiar Del fracaso de ese proyecto de matrimonio feliz Les da miedo sufrir alguna agresión, alguna represalia por parte de su pareja En el momento que ellas denuncien o salgan de la casa De alguna forma temen no poder asumir las responsabilidades económicas Con respecto a los hijos o a la educación una vez que rompan el ciclo Con mucha frecuencia estas mujeres han sido sometidas, devaluadas Entonces su autoestima está tan frágil, tan vulnerable Que realmente no se sienten capaces de salir adelante solas sin el agresor Entonces es un fenómeno como muy complejo por el cual ellas atraviesan Y que necesitan ayuda solidaria de una serie de redes Ya sea familiares, sociales, instituciones Para que puedan salir y abandonar como efectivamente usted dice a su verdugo Muchas veces también lo hacen porque tienen una dependencia Es decir, no los abandonan porque tienen una dependencia sexual, económica Miedo o temor religioso, costumbre, va a ser mal vista En fin, hay una serie de circunstancias con las que hay que luchar Para que una mujer no viva violencia y también las familias mexicanas No tengan la violencia en sus casas Es como un círculo vicioso, ¿no? Porque tener miedo a algo que te están haciendo ¿Por qué no te vas de eso que tienes tanto miedo? ¿Por qué? Porque tienes miedo Porque tienes miedo, porque no te sientes capaz de resolverlo sola Porque muchas veces te sientes que tú estás generando esa situación Porque con frecuencia el agresor culpa a la mujer de por qué la trató mal Y además con mucha frecuencia también le pide perdón Entonces le hace saber que sí la ama, que sí la quiere Aunque la golpee y la maltrate, pero que la maltrató porque ella lo provocó, ¿no? Que es también uno de los grandes mitos Y efectivamente muchas mujeres se meten a este patrón de la violencia Y en algunas ocasiones se puede considerar que sí llegan a provocar la violencia ¿Podría decirse que es como una droga? Es una codependencia, es un círculo que va creciendo El nivel de agresiones, el nivel de tensión en la relación conyugal Y en la relación con los hijos Con mucha frecuencia las mujeres se vuelven también agresoras hacia los niños Es decir, reciben violencia, pero también la ejercen Entonces lo importante es desactivar la violencia en las familias Sí, se vengan en el niño del padre que no se pueden vengar, ¿no? Sí, es como la ley del fuerte sobre el débil De hecho se considera que la violencia pues la ejercen en un 94% los hombres En la familia los hombres, ¿no? Pero también con frecuencia las mujeres la ejercen sobre los hijos, ¿no? Está basada en este desequilibrio del poder y de la autoridad Por eso hay que pugnar también por familias democráticas, ¿no? Porque hemos democratizado este país Pero no hemos hecho democráticos nuestros hogares Donde todos tengan voz, donde todos puedan opinar A diferentes niveles y todo Pero que también se le sea respetado, ¿no? Su voluntad Le parece bien que vayamos a unos comerciales un momentito corto Claro que gracias ¡Gracias!